El día de hoy al Valencia Club de Fútbol estamos más que encantados, es un placer, un honor y un deber ayudar con nuestro estadio, con nuestra casa, con Bestalla, a Trolli, a Farmamundi y a toda la gente involucrada en este proyecto tan bonito. Desde hace 25 años, Farmamundi como ONG, especializada en salud y vinculada siempre a la farmacia, siempre había soñado, la verdad, con entrar en las farmacias con un producto solidario. Hoy por fin este sueño se ha hecho realidad. Lanzamos hoy esta campaña de Ositos Solidarios Farmamundi. Una campaña de sensibilización y captación de fondos con la que queremos seguir trabajando con independencia y al tiempo concienciar a la ciudadanía de la importancia del acceso a los medicamentos y al derecho a la salud. El proyecto Ositos Solidarios Farmamundi consiste en la venta a través de las oficinas de farmacia de unas bolsitas de caramelos de goma, que cada bolsita tendrá un coste de un euro y lo recaudado irá directamente a ayudar a personas que no tienen acceso a los servicios básicos de salud que necesitan, ya sea por falta de recursos, infraestructuras o derechos. Nos gustaría agradecer al Valencia Club de Fútbol el habernos cedido este espacio tan emblemático para poder hacer la presentación en el día de hoy y en especial a Garay por su presencia hoy aquí. Y bueno, sin duda una muestra de su compromiso y solidaridad con aquellos que más lo necesitan. Quiero desearle mucha suerte a Farmamundi con el proyecto de los Ositos Solidarios y bueno, esperamos que consigan el objeto de esta campaña, que no es otro que conseguir que el acceso a la salud y los medicamentos esté al alcance de todos. A mí como a mi mujer nos gusta estar en estos eventos porque somos muy solidarios intentamos hacerlo durante el tiempo que tenemos libre y también a nuestra hija le inculcaremos eso que son valores muy importantes y agradecer por la invitación y simplemente decir que la igualdad es para todos. Gracias.